Bienvenidos a Significado Bíblico. En el siguiente video les compartiremos la historia de la patrona de Europa. Y esa es la increíble historia de Santa Brígida. Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! La vida de Santa Brígida Santa Brígida nació en 1303 en Uppsala y tuvo la gran dicha de ser parte de una familia con una herencia de gran religiosidad, de acuerdo a sus antepasados. Los abuelos y bisabuelos de Santa Brígida se dirigieron en peregrinación hacia Jerusalén, mientras que sus padres cada viernes se confesaban y promulgaban. Todos eran familiares de los gobernantes de Suecia, por lo que contaban con una gran cantidad de posesiones. Dedicaban sus riquezas a la construcción de iglesias y de conventos, para poder ayudar así a todos los pobres que encontraban en las calles. Su padre resultaba ser el gobernador de lo que era la principal provincia de Suecia. De niña, Brígida, contaba con un gran gusto por escuchar a su madre leer sobre la vida de los santos. Contando con tan solo seis años de edad, Brígida tuvo su primera gran revelación, en la que se le apareció la Virgen para invitarla a llenar una vida santa y que fuera de total agrado de Dios. Luego de este episodio, las revelaciones celestiales eran cada vez más frecuentes. Tanto fue, que Brígida en un momento pensó que se trataba de falsas imaginaciones o alucinaciones. Tomó la decisión de dirigirse al más famoso y sabio sacerdote que se encontraba en Suecia. Y luego de que él estudiara su caso, le dijo que creyera en cada una de las revelaciones, pues se trataban de mensajes del cielo. Posteriormente, Brígida tenía trece años de edad cuando asistió a un sermón de cuaresma, el cual era dirigido por un misionero bastante famoso. En este sermón, el sacerdote habló con tal emoción de la pasión y muerte de Cristo que Santa Brígida se hizo gran devota de Jesucristo crucificado. Un día Brígida se hallaba implorando con gran devoción ante un crucifijo muy chorreante de sangre y preguntó a Jesucristo, ¿Quién te puso así? A esto pudo escuchar que Jesucristo respondió a aquellos que desprecian mi amor, quienes no creen y no les importa el amor que les he dado. Luego de este episodio, se planteó hacer que todos los que la conocieran amaran con gran fervor a Jesucristo. Unos años más tarde, su padre decidió que debía casarse con Ulf, quien era hijo de otro gobernante. Su matrimonio duró veintiocho años y fue muy feliz. De este tuvo ocho hijos. Una de sus hijas fue Santa Catalina de Suecia. Brígida dejó todos sus lujos para vivir de acuerdo a Dios. Brígida un buen día notó cómo se gastaban grandes sumas de dinero en grandes comelonas para el reino mientras ser explotaba al pueblo. Cuando entendió esto, requirió autorización y junto a su esposo, se marcharon en peregrinaje a Santiago de Compostela, en España. Durante el viaje, su esposo enfermó. Brígida oró mucho para que sanara y una visión le dijo que su esposo sanaría a cambio de que dedicara toda su vida santa. Y así fue. Él se curó y entró de religioso cisterciense. Más tarde, Brígida escuchó a Jesús decirle Yo en la vida fui muy pobre y tú cuentas con demasiados lujos y comodidades. Desde este momento, dejó todos sus trajes elegantes y comenzó a vestir como los pobres y no durmió más en una cómoda cama. En cambio, dormía en tablas duras. Brígida murió a los 70 años de edad y 18 años más tarde fue declarada santa. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!